recientemente ha estado lloviendo un montón en nicaragua y me imagino que en todo centroamérica no sé dónde ustedes viven pero si acaso es parecido a nicaragua lo que es la humedad más el calor constante es un ambiente propicio para la aparición de bacterias y de hongos por lo tanto como medida preventiva lo que nosotros vamos a hacer es aplicarle vinagre de manera especial en sus patitas porque mis perros pues yo no los mantengo adentro ustedes saben yo los mantengo siempre afuera para cuidar la propiedad y la familia entonces si ellos están siempre fuera estas patitas pueden acumular no solamente la tierra sino que también pues bastante humedad entonces lo que vamos a hacer nosotros es aplicar vinagre porque el vinagre lo que es es este un ácido que va a regular el nivel del ph de los perros esto lo hacemos así simplemente metemos las patitas asegurándonos que en medio donde pueda haber quizás donde puedan crecer los hongos pues que no crezcan entonces lo mantenemos ahí hacemos eso con las cuatro patitas no importa que se ensucie que se ennode es el mismo la misma suciedad que ellos tenían en sus patitas pero nos aseguramos que estén bien mojaditas las patitas lo hacemos en las cuatro esto una vez más como una medida preventiva más que todo porque no queremos que con esta humedad que está haciendo y con el tremendo calor que hace en todo el país pues que ellos tengan hongos de igual manera el vinagre va a ayudar y han visto los vídeos de vinagre de manzana y los beneficios va a ayudar a ellos a que repeler lo que son las pulgas y las garrapatas entonces una vez cada 15 días más o menos nosotros lo hacemos de manera especial cuando está la época lluviosa pues simplemente vamos a prevenir si esta información les ayuda compartan con sus amistades nosotros estamos para ayudar como siempre somos volver a entrar agua nuestra misión es ayudar a la mayor cantidad de gente posible brindando la información útil para que así puedan tomar decisiones que mejoren las relaciones con sus mascotas y sus vidas éxitos bendiciones y hasta la próxima y